Música Muy buenas a todos, estamos aquí en Kaya Go Uruguay Y esta vez temporada número 3, Kaya Go Uruguay, modo supervivencia No te pierdas este video Andamos en una zona de monte muy cerrado Ahora le vamos a mostrar un poquito Lo que vamos a hacer ahora en primer lugar es encender el fogón o el fuego Y andamos buscando esto, miren Leña seca, fina Y alguna de estas hojas secas Cuando crece aquí, ustedes pueden ver en el borde de todos los árboles Hay mucho de eso Cuando crece acá, tenemos esto Que queda en las raíces de los árboles, los troncos Y bueno, está muy lindo, muy bueno para encender el fuego, para arrancar Le vamos a mostrar por donde andamos Acá es el monte que les estábamos mostrando recién Miren que linda zona Hay una gran bajada acá Nos hemos instalado en la orilla del agua Pero bien en la orilla Ahora le vamos a mostrar Acá hay un sendero, hacia allá Vamos allá arriba Y acá tenemos un buen sendero Donde recorre el agua Ahora está mucho más bajo Y vamos a mostrarle la zona del fogón Bien, acá estamos con nuestro fuego Instalado Tenemos un pedernal Ahora lo vamos a probar Bien, tenemos el pedernal ahí Lo que vamos a hacer es Dejar a mano nuestras leñas secas Finitas Para empezar Ahí está Bien, acá tenemos las hojas Las hojas prontas Y lo que vamos a hacer ahora es Tomar una varita así Como para iniciar Sería lo principal Y tenemos nuestro cuchillo Vamos a gastar acá Esta zona acá Como ustedes pueden ver Vamos a gastar un poquito De los dos lados A ver si puede A ver si ustedes pueden ver ahí A ver si puede encender Esto que ya estamos acá Ok Vamos a ver Crucemos los dedos Para que funcione Vamos a ver si puede encender Gracias por ver el video.